El proyecto brújula y bueno, aunque usted no lo crea, efectivamente, y hasta aquí nuestro amigo Ángel Rafael. Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días, maestro. Esta mañana quiero comentar el acontecimiento político del sábado que se vivió en Boca del Río, donde el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Mario Farío Véctrones, tomó posesión a Alberto Silva, diputado federal, es alcalde de Tuspa, le tomó posesión en el puerto de Veracruz, en un ambiente puramente friista, encabezado por el gobernador Javier Duarte Ochoa y su parte del gabinete. El gran ausente fue Pepe Yunes, quien no asistió. Otra figura que asistió, pero bajo protesta, fue Héctor Yunes, Landa. Y la gran sorpresa fue la llegada de Regina Vázquez como secretaria general del partido del PRI. Regina Vázquez, hija de Cirilo Vázquez Lagunes, diputada federal y local por la Nación Nacional, y que en esta gran negociación del CISLE, le toman protesta como secretario general. Sabemos que la familia Yunes, periista, está incómoda, no están de acuerdo que Alberto Silva venga a dirigir la sucesión gubernamental en los próximos meses. Entonces, sabemos que hay fuentes que aseguran que Alberto Silva pueda ser el candidato a gobernador por parte de Javier Duarte Ochoa. Sabemos que es un político inexperto, tiene poca experiencia. Si bien es cierto, fue alcalde, fue funcionario del gobierno de Javier Duarte Ochoa. Y que, diputado Fera, vamos a ver qué tal va a llevar ese proceso electoral al interior del partido revolucionario institucional. Y el mensaje fue que duro contra los de enfrente y que va a haber cercanía con la militancia del PRI. Lo de Regina Vázquez sí es interesante porque no sabíamos a ciencia cierta cuál era la negociación, pero ya poco a poco se está sabiendo de esta negociación. Y bueno, no sé si es un mensaje para el panismo. Hay un panismo dividido, un panismo que está en favor. Hay un panismo cooptado por Yunes y otro panismo que anda suelto. Hay un panismo que ni está con Yunes, pero que está con la Nación Nacional. Y la ausencia de Pepe Yunes, uno de los candidatos, el senador José Yunes Orrilla, que aspira con legítimo derecho a ser candidato a gobernador de Veracruz. Y que su ausencia es muy llamativa. Igual que la presencia de Héctor Yunes, que declaró que asistía bajo protesta. Son de los pocos que anunciaron su desacuerdo con esa decisión de que Alberto Silva brinque de la Diputación Federal a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ya estamos próximos a iniciar el proceso electoral en Veracruz. No se ve claro quién será el candidato del gobierno, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Hay muchas posibilidades que Héctor Yunes sea el candidato. Otros que Alberto Silva. Otros que Pepe Yunes. Y bueno, ya en el Partido Acción Nacional, el candidato natural, que le respaldan un millón de trescientos votos en la pasada elección, que es Miguel Ángel Yunes Linares, él está esperando tiempo y forma para lanzar su candidatura. Él, como diputado federal, como presidente de la Comisión de Seguridad, está trabajando muy bien. Lo vimos el viernes, el jueves, en la comparecencia con Osorio Ochoa. Y que parece ser que la familia Yunes le lleva la delantera a Javier Ruarte de Ochoa, que ya no tiene a su padrino, o sí lo tiene, pero tiene en Barcelona como cónsul. Y que la prensa catalana está haciendo muy crítica con esta designación, o este envío de este personaje a la ciudad condal de Barcelona. Te acuerdas. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué finalmente lo que decide la ciudadanía, las bases, las bases de este partido político, aunque, bueno, sabemos que en muchas ocasiones, aunque las bases del partido político elijan o quieran a otro candidato, no es así. Siempre hay grupos de poder dentro de un mismo partido, y generalmente siempre esos grupos de poder son los que predominan y son los que llevan, pues, los que denominan a sus propios candidatos. Ángel, algo que agregar. Pues nos vemos el próximo miércoles, desmediante. Así es. Bueno, nosotros ya nos vamos a retirar. Gracias. 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 Gracias.